Hola que tal mis estimados amigos como están un saludo fuerte de parte de Memo El día de hoy vamos a hablar de Legal Battle X Que este la verdad hay bastante hype alrededor de él y bastantes, bastantes mitos El día de hoy vamos a ver que tan bueno es, que cartas tiene, que se necesita para volverlo más o meta Cuanto vamos a gastar, que podemos obtener de aquí, cuantas cartas tiene, de donde va a salir ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? y todas esas cosas amigos No se les olvide suscribirse, dejar su like Y si gustan adquirir algo, por ejemplo este tipo de productos Tenemos una tienda física en la Ciudad de México, la Tico Shop Les dejo el link en los comentarios de nuestra página y nos pueden preguntar lo que ustedes gusten Vamos a comenzar El Legal Battle Deck es, como bien lo dice, es un mazo Es conocido como nivel 3, así que se supone, según Pokémon Este mazo ya está listo para jugar competitivamente Esto se debe a que está basado en lo que anteriormente era el mazo más fuerte Hoy en día, tristemente o agradablemente, han salido otros mazos Y esto nos ha dado como resultado que el meta ha cambiado desde que lo anunciaron El mazo va a costar alrededor de 30 dólares norteamericanos Acceden a una idea más o menos Y va a traer cartas que la verdad estaban bastante caras Por ejemplo, vamos a ver la lista Ahí Ahí está El mazo va a traer 3 Charmander de 100, 4 Charmander de 151 Que cada uno estaba más o menos en 50 centavos de dólar Charmeleon, este es el de, bueno yo lo vi en Paldean Fate Es el que se está utilizando Y estaba también como en más o menos 50 centavos de dólar Va a traer el Charizard de Obsidian Flames Que la verdad ha bajado muchísimo de precio desde que lo anunciaron Hoy lo he estado viendo Esta semana lo he estado viendo Corríjanme si me equivoco En 25 No amigos, lo que está en 50 pesos mexicanos 2.50 dólares norteamericanos El Pidgey de 151 El Pidgeotto, que no son muy caros Pero sí valiosos y buscados El Pidgeot, perdón Ex de Obsidian Flames Que la verdad ya estaba ahí por los 10 dólares Ha bajado un poquito estos días Esos Moltres, que la verdad no son gran cosa Vamos a tener también Yono, Arben, que son trainers muy utilizados Boss Order, que prácticamente todos los mazos llevan entre 1 y 3 copias Ya los exagerados llevan 3 Profesor Research, que la verdad se está jugando poco y hay muchas Los Pocochos, que sí están caros Prácticamente llegó El Pococho, están en un punto En el que llegó a 2.5 dólares más o menos El Caramelo Raro, que también se utiliza bastante La Ultra Bola Hay muchas por la salida de Paldean Fates El Prime Catcher, gente ¿Qué es lo que pasa con este mazo? El Prime Catcher Antes, un día antes de que anunciaran en este deck Estaba en 35 dólares 30 dólares Si lo veías en 30 En 25 dólares, era una ganga En el momento en que lo anunciaron este mazo Bajó muchísimo Bajó muchísimo, muchísimo Muchísimo el precio, ¿no? Pero bueno Con la salida de aquí Bajó muchísimo Ahorita yo lo he llegado a ver en 20 dólares Y lo más probable es que baje a 10 dólares Este mazo Bueno, este mazo Esta carta Debido a este mazo La cama La La cabilla La super caña También va a bajar Debería bajar un poquito de precio Porque está Ahí rondando el dólar y medio El switch También va a cambiar un poquito Va a haber un poquito más del meta Tenemos también la evolución Y lo demás ya son cartas Que pues la verdad Están bastante baratas Y hay bastantes ¿Qué es lo que pasa? Bueno El mazo así Se puede jugar Perfectamente Y va a ser Hasta el momento El mazo de estructura Más Importante Cosas importantes No sé si se dan cuenta Pero ya no trae Pokémon radiante En el mazo de Charizard Se juega mucho Lo que viene siendo El Charizard radiante No Les voy a enseñar ahora Rápidamente Una versión De Charizard Que es la meta No se dan cuenta Nada que ver Con la que Nos están dando O sea Si Se lleva un par de Charizard Esta es una Y esta es otra Pero ya están llevando Dos líneas Bueno Dos copias de Charizard Prácticamente Dos de Pijot Si Pero ya se está Utilizando Una línea De Dusclops Se está utilizando Clefas Se está utilizando Luminium Rotom Y Fesandipity Ojo Luminium Fesandipity Y Rotom No los lleva El mazo Como ustedes pueden ver Entonces Es una versión Muy Muy Este Incipirano Los tres Arben Que el mazo Lleva también Un par Dos Bossorder Yono Que La verdad Este con el Ice aspect Que lleva Este mazo Pues sinceramente No No está No se está cumpliendo ¿No? Con 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 esa situación Pero bueno Yono a dos copias Briar Thornton Profesor Arturo No los lleva El Pococho Si lo lleva No lleva la camilla Porque todavía No era popular Lleva seño injusto Los vacuum No las trae Tampoco O sea Que es lo que está pasando Aquí El mazo Se diseño Para que fuera Una versión básica Sencilla De jugar Que trajera cartas Accesibles para todos Pero Si tu te compras Este mazo Va a ser Como la versión Que se va a jugar Por rotación A que me refiero Por rotación En abril Rotan Las cartas De marco Amarillo De las cuales Son Para empezar Rotom Luminion Este Thornton También este La piedra De sello Forestal La colonia La aspiradora Entonces Eso Ellos Adelantándose A eso Esta versión Que te venden No las trae Esta mas Basada En la TM Evolution Y Arben Los cuales Te pueden hacer Evolucionar Desde el mazo Y es que Eso no se utiliza Debido a quien A rotom Rotom Con la piedra De sello Forestal Te permite Ir por la carta Que tu quieras Y rotom Te permite A cambio De no atacar Robar carta Y te va a dar Un turno Uno Muy potente Entonces En esta situación Pues yo entiendo Que no se No se lleve Ahora La verdad La linea De dos clubs Te va a salir En menos De Dos dólares Muy probablemente El Fesandipity Si esta caro Anda casi En los quince dólares Entre diez Y quince dólares Más o menos Y pues lo decidieron Incluir las otras cartas Porque sinceramente Van a rotar ¿No? Pero ahorita Si quieres un mazo De Charizard Basado en algún Campeón Pues claramente Vas a querer este ¿No? Con el Countercatcher El sello injusto El Teraor Todas esas cosas Esta es la versión Competitiva Yo la voy a dejar En la descripción Por si quieren copiar La lista Si no saquenle foto A Screenshot Y ahí la van a tener Pero bueno De momento Esta es la versión Popular De La versión del campeón La versión Meta Por así decirlo Y la versión Que trae el mazo Pues la verdad Le falta Le falta Algunas cosas ¿Qué le falta? Memo Bueno En primer lugar Hablando de Pokémones Vas a gastarte Si ya saque Te lo armes En el live O te lo armes En el físico Vas a necesitar Mínimo Mínimo Fesandipity Que te va a costar Unos Catorce dólares O 600 créditos Me parece En el live ¿No? No me acuerdo Cuánto vale La verdad Un Charizard Radiante Que está Está el de Star El de Stellar Chrome Que anda En unos 7 8 dólares Y el de Pokémon GO Que está Como en 10 dólares Rotom B Que también Ha subido Muchísimo De precio Aquí en Ciudad de México Yo lo he estado Viendo entre 5 y 7 dólares Muy muy caro Dusknoid Duskul Y Duskul Los vas a ocupar Ya les digo Que no No están tan caros Porque ahorita No tiene mucho Que salió Shodun Fable Vas a necesitar Una Clefa Obviamente En cuanto a Pokémon Se refiere Entonces Pues si Mínimo una Clefa Porque si Es muy muy buena Y muy importante Esa carta Vas a ocupar Uno O Un Arben Probablemente O hasta dos Están La verdad Están caros Están Están carillos Andan entre Dos a Tres dólares Cada uno Piedra de Estello Forestal Que Está carajo Cinco dólares Más o menos Entonces Vas a utilizar Countercatcher Que lo anda Andando en Dos dólares Briar Que anda Como en Cincuenta Centavos Nesbol Igual Cincuenta Centavos A un Dólar Más o menos Eso Eso va a ser Prácticamente Lo que le vas a Tener Que meter El Más o no Trae El Charizard Radiante Entonces Te va a salir Alrededor De unos Armarlo Como va Te va a salir Tristemente Utilizando el Prime Catcher Y sin Meterle La La Esta La La ¿Cómo se llama? El sello injusto Yo creo que Mínimo Mínimo Te vas a gastar Otros Treinta Y cinco Dólares Amigos O casi Tres mil Créditos En el Pokémon TSG Live Entonces La verdad El mazo Está Bastante Bien A mi Me gusta Me gusta Bastante Es un Buen mazo Hoy en día No es top Uno Pero fácilmente Está dentro Del top Cuatro Así que Si vale La pena Está Bastante Bien El mazo Es probablemente La mejor Inversión Que puedas Hacer Si quieres Comenzar A jugar Pokémon Charizard Es muy Fácil De jugar Es muy Intuitivo Tiene buen Nivel Así como Está Lo puedes Jugar Pero Mínimo Mínimo Le va a Tener Que meter Esas Cosas Que Te Mencione Hace Un Momento Entonces Yo aquí tengo Una versión De Charizard Voy a dejar El link Les digo Van a necesitar Mínimo Rotom Luminium Y Clefa La línea De Dusclops Y el Charizard Radiante La verdad Eso es Muy Bueno Entonces Eso sería El análisis En cuanto A precios Yo la verdad Creo que En cuanto Al precio Está Muy bien Es muy Fácil De jugar Mucha gente Que yo Conozco Me dice Oye Memo Yo la neta Quiero dos Mazos De Charizard Nomás Por los Pijots Y los Arme ¿Por qué? Porque quiero Jugar Draga ¿Por qué? Porque quiero Jugar Este Meuscarada Me quiero jugar Terápagos Ahí vienen Los Pijots ¿No? Entonces Muy probablemente Sea Muy bueno Para el meta Porque va a haber Muchos Pijots Va a estar Muy barato Y eso va A hacer que baje Un poquito El valor Y que la gente Se pueda armar Más Mazos ¿No? Entonces Me parece Una decisión Brillante Me parece Muy bueno Y bueno Simplemente Pues yo lo dejo A A interpretación De ustedes ¿No? Vale la pena Yo creo que si Vale mucho la pena El mazo Es muy bueno Muy fácil De jugar Muy intuitivo Muy competitivo Van a sufrir Un poquito Encontrando El Rotom Pero pues La verdad Este Lo van a encontrar Pues hay bastante ¿No? Y Si quieren También para agarrarlo Para hacerse otra Quiero jugar High Dragon Nada más le quita Los Charizard y se alimenten ¿No? Consigues una Una que otra cosa Y bueno Eso sería Todo por mi parte Amigos Espero les haya servido Les haya gustado Les agradezco mucho La atención Les mando un abrazote Y un besote Cuídense mucho Nos vemos Adiós